Hola amigos, hoy vamos a ver por qué es importante ver la ficha de datos o ficha de características de los testers multifunción, o testers multicomponentes, o analizador de semiconductores. Los suelen llamar con diferentes nombres, pero realiza funciones parecidas, unos con algunos datos más que nos muestra y otros con unos datos menos. Quédate, que empezamos. Vamos a empezar a medir con el tester multifunción T7, y vamos a medir este IGBT que les muestro ahora. En esta imagen que lo pueden ver, realizamos las medidas, pueden ver que nos arroja unos datos. Este T7 nos arroja cuatro datos, cuatro datos que son muy básicos. El primer dato, el VT sería el voltaje umbral de la puerta hacia la fuente. Esta abreviatura de VT lo suele mostrar en los MOSFET, como lo pueden ver ahora en la ficha de datos de este tester o analizador de semiconductores T7. Como pueden ver, la ficha de datos no es muy precisa. Tampoco nos da muchos datos. Y en este caso el VT es de 3,53 voltios. El siguiente punto es el CG, y nos muestra en picofaradios. Ahora bien, ¿qué significa el CG? Es la capacitancia de la puerta o gate. En verdad, esto nos interesa poco. Más que todo lo han puesto como un relleno. El siguiente punto es el RDS. El RDS es la resistencia que hay cuando circula una intensidad de corriente del drenaje a la fuente. R de resistencia, D de drenaje, y S de SOR, fuente. Y el UF es la protección que tiene este IGBT cuando trabaja con cargas inductivas. Y el voltaje que nos aparece, que es en milivoltios, es el voltaje mínimo requerido para que el diodo empiece a conducir. En conclusión, el UF es la medida del voltaje a la cual el diodo empieza a conducir intensidad de corriente. Y es un diodo de protección. Y luego nos muestra el 1, el 2 y el 3. Y como lo pueden ver, no hace falta repetir, nos muestra el número en qué tipo de terminal del IGBT está conectado. Y en este caso, el 3 está en el gate. Ahora bien, miren la ficha de datos de este analizador T7. Prácticamente, los datos que nos da es muy paupérrimo. En pocas palabras, lo único que nos vale es la imagen. Ya que si vemos la imagen de un IGBT o de un MOSFET, vemos que es semiconductores. Pero prácticamente no sirve para nada más. Viendo esto, podemos ver que el IGBT está bien. Solamente por el dibujo. Ya que los datos que nos da son de poca ayuda. ¿Por qué? Porque no tiene unos valores, tanto en voltaje como en intensidad, en su ficha de datos. Dicho esto, ahora vamos a medir con este mismo T7, este IGBT que vemos ahora. Lo medimos. Y vean lo que aparece. Solo nos aparece un diodo. No puede reconocerlo. No reconoce este IGBT. Y este IGBT está en buenas condiciones. Es un IGBT nuevo. Pero este tester multifunción T7 o analizador T7 no lo puede reconocer. Y ahora viene la pregunta. ¿Pero por qué no lo reconoce? A lo mucho que tenemos para ayudarnos es la ficha de datos. Y si vamos a la ficha de datos, vemos que los datos que tiene poco nos ayudan. No hay ningún valor, tanto de mínimo o máximo, que el analizador o tester multifunción proporciona al IGBT para realizar las pruebas. No hay ningún dato de voltaje, ni de intensidad de corriente. Viendo esto, no podemos hacer nada más. Con esto daríamos o pensaríamos que este IGBT está en malas condiciones. Cosa que no es cierto. El IGBT está en perfectas condiciones. Y ahora vamos a analizar este mismo IGBT con un tester multifunción o analizador de semiconductores Atlas DCA75. Tengo dos vídeos sobre este mismo IGBT. Pueden ver en mi canal de YouTube para que tenga más información. Hecho las conexiones, realizamos la prueba. Vamos a presionar el botón de test y vemos que nos aparecen los valores. Yo lo voy a pasar a cámara rápida, esta parte ya que es un poco tedioso. Ya lo he explicado en un vídeo anterior. Si tienen curiosidad, échale un vistazo. Vamos a ver rápidamente todos los datos que nos proporciona este analizador. Y ahora también vamos a ver una imagen del software, el software Atlas DCA Pro. Entonces vemos que está en buenas condiciones. También vemos la ficha de datos de este Atlas DCA Pro. Y vemos, por ejemplo, el voltaje de la puerta a la fuente VGS ON cuando está en conducción. Que nos proporcionan como mínimo 3.5 voltios y como máximo 9 voltios. Y también vemos la corriente que circula entre la puerta y la fuente cuando está en modo conducción. Por eso el ON, VGS ON. Y nos dice que como mínimo es de 4.75 miliamperios y como máximo 5.25 miliamperios. Con estos datos de los parámetros mínimos y máximos que el analizador proporciona para realizar la medida del semiconductor. Y viendo la ficha de datos del semiconductor, podemos ver si este analizador cumple ya sea con el voltaje o la intensidad máxima o mínima para realizar la prueba. Para determinar si el analizador puede realizar las comprobaciones de este IGBT. Para poner un ejemplo, vemos que este analizador nos proporciona el voltaje de prueba de la puerta o gate a la fuente SORD cuando está en modo conducción. Por eso el ON de 3.5 a 9 y la ficha de datos de este IGBT que vemos ahora es de 6 a 8 voltios. Que es el voltaje umbral mínimo requerido para que el IGBT empiece a dejar conducir intensidad de corriente del colector al emisor. Vemos que en este caso es de 6 voltios con algo como lo pueden ver en este momento. Entonces el analizador que les muestro, el DSA75, cumple con el voltaje mínimo requerido para poder analizar este IGBT. Y poder proporcionar los datos suficientes para realizar un análisis en condiciones. Bueno amigos, solo les quería comentar esto para que vean lo importante que es la ficha de datos de los analizadores o testers multifunción. Es muy importante que cuando compren, por lo menos el fabricante le proporcione las tensiones mínimas de prueba que el analizador proporciona para poder realizar las mediciones del semiconductor. Espero que este análisis te haya sido útil. No olvides que en mi canal tengo muchos más vídeos que pueden ser de tu interés. También tengo vídeos hechos de este analizador T7, así como el del DSA75. Y también tengo análisis hechos de este IGBT de potencia. Échale un vistazo, compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal. Activa la campanita y si ves que te ha servido o te ha sido útil, no olvides darle un like, manito arriba, para tenerlo en tus favoritos para futuras consultas. Muchas gracias por tu atención prestada y conmigo será hasta la próxima.